Confío que así será, gracias a sus esfuerzos y al empeño de todos los dominicanos y dominicanas. Queridos ministros y ministras, la convocatoria expresa de esta reunión es fiel reflejo de su urgencia. Nuestros países se encuentran todavía en un cuadro económico sumamente complejo, marcado por la durísima recesión que vivimos el año pasado, una recesión de la cual no nos será fácil recuperarnos, como bien lo ha dicho el presidente Abinader. Y digo esto porque la crisis es profunda, compleja, multidimensional, no solo en nuestra región, sino en el mundo entero. Y ha tenido altos costos, tanto humanos como económicos. Pero no todos los países tenemos los mismos recursos para recuperarnos. Y es ahí donde reside el grave problema que enfrentamos en la reunión de hoy. Diciéndolo pronto, los costos de la pandemia tienen una distribución equitativa, pero los recursos para luchar contra ella tienen una distribución profundamente desigual. Como voy diciendo desde hace más de un año, en esta pandemia los países se enferman igual, pero se curan distinto. La misión de esta reunión ministerial es, por tanto, muy específica. Reducir cuanto antes los factores que pueden lastrar de manera determinante nuestra recuperación. En primer lugar, el acceso a las vacunas, como bien lo decía también el presidente. Y en segundo lugar, el acceso al financiamiento, para poder ampliar nuestro espacio fiscal. En cuanto a vacunas, la región enfrenta importantes retos todavía. Según los últimos datos, en Iberoamérica hemos aplicado más de 160 millones de vacunas. La mitad de las que ha aplicado Estados Unidos a pasar de tener nosotros el doble de la población. Y a este ritmo no inmunizaremos a nuestra población, sino hasta finales del año que viene. La región ya cruzó el tristísimo umbral del millón de muertes por COVID. Un tercio del total mundial, aunque representamos solo el 8% de la población. Y el mecanismo de COVAX, que es el mecanismo multilateral para poder tener acceso a las vacunas en los países menos desarrollados, siguen sufriendo una brecha de financiamiento de alrededor de 22 millones de dólares. En cuanto al financiamiento para la recuperación, debo decir varias cosas. Esta es una tarea que hemos venido trabajando en las EGIP desde que empezó la pandemia y que tuvo mucho protagonismo en la Cumbre Iberoamericana de Andorra el mes pasado. Venimos avanzando en esto a todos los niveles y en todos los sectores de la conferencia. Pero destaco las reuniones oficiales que hemos tenido con nuestros grupos de expertos, de economistas, la declaración de los ministros de Relaciones Exteriores y de los presidentes, jefes de Estado y de gobierno, y la reunión de bancos centrales de nuestros países. Por eso buena parte del camino está andado. La declaración ministerial, por ejemplo, que estaremos firmando esta tarde como a la cual hacía claramente referencia el presidente Abinader, la hemos construido con base en los distintos documentos oficiales y posiciones de los países que incluye iniciativas a las que en breve me referiré. Pero lo cierto es que ya tenemos el barco listo. Lo que falta es echarlo al mar y ese es el objetivo de esta reunión. Bueno, querido presidente, queridos ministros, la declaración de esta ministerial avanza sobre tres importantes temas sobre los cuales me gustaría detenerme rápidamente. El primero versa sobre lo que podemos hacer en cuanto a la próxima emisión de derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional. El segundo sobre cómo podemos potenciar a nuestros bancos de desarrollo. Y el tercero sobre cómo podemos mejorar algunas de las condiciones que enfrentan nuestros países en los mercados financieros internacionales para la sostenibilidad macroeconómica y la estabilidad de nuestras economías. La declaración, por último, no es ajena porque no es ajena esta comunidad a otros esfuerzos que se están haciendo en el ámbito internacional, como las propuestas que hacen un llamado a crear un fondo de cooperación internacional para la recuperación. Costa Rica, por ejemplo, ha hecho una propuesta en este sentido. O la iniciativa ahora en ciernes en el G7 sobre una tasa fiscal global corporativa. Son muchos los retos que enfrentamos todos para mejorar la recaudación en los países y luchar contra la evasión y la salida ilícita de recursos. Y por eso nos parece importante mencionarlo, porque todos ustedes están enfrentados al tema no solo del gasto, sino de elevar los ingresos, pero en esta declaración el foco ha estado en los derechos especiales de giro por la inmediatez de su emisión, por lo que quisiera, si me permiten ahondar un poco en el porqué. Gracias a esfuerzos multilaterales muy importantes, de los cuales Iberoamérica nunca fue ajena, estamos a las puertas de una emisión de 650 mil millones de dólares en derechos especiales de giro. Dex, para decirlo pronto. Como ustedes saben, los Dex son activos de reserva, que aparecen en los balances de los bancos centrales y pueden cambiarse por cinco importantes monedas globales. El yen, el remini, el remnibi, el pound británico, el euro y el dólar norteamericano. De esta forma, sus utilidades múltiples pueden quedarse ya como reservas, reduciendo el costo de garantizar liquidez ante los mercados de deuda y de divisas, o ya una vez cambiados por moneda dura, dependiendo de la normativa en el uso de reservas extranjeras de los bancos centrales de los países, que son muy diversas en los países de la región, podrían ser usados como parte de un esfuerzo fiscal. En dicho escenario, el gasto conllevaría un costo en la tasa de interés de los Dex, que es actualmente del 0.05%, sin duda, la tasa más baja a la que podríamos tener acceso. De la emisión de estos Dex, calculamos, acordémonos, 650 mil millones, calculamos que alrededor de 68 mil millones llegarían a América Latina, lo que representa un 1.25% de nuestro Producto Interno Bruto y casi el doble de todo lo que ha prestado en conjunto el BID, la CAF y el Banco Mundial América Latina durante esta crisis. O sea, es una suma importante, no es la panacea, pero es una suma muy importante. Estamos hablando, en fin, de importantes cantidades de recursos. Los Dex, sin embargo, tienen un problema. Como se distribuyen con base en las cuotas de los países en el fondo, la gran mayoría de ellos irán a los países ricos o aquellos que menos los necesitan. Para darles una idea, 40% de todos los nuevos Dex irán a los países del G7, lo cual representa más de 250 mil millones de dólares. Fuera del G7, China, por ejemplo, recibiría 40 mil millones en derechos especiales de giro. Por eso es importante que aprovechemos esta oportunidad para ir más allá y lograr mecanismos de redistribución, cesión o crédito de los Dex para los países que los necesitan. O sea, pasar de los países que no los necesitan a que puedan ser un recurso de los países que los necesitan. Hay muchas maneras de hacer esto y de lograr el llamado link, la relación entre los Dex y el desarrollo. Y de momento hay varias iniciativas multilaterales. Conocemos nosotros, por ejemplo, una iniciativa en África, otra en India, otra en ASEAN, que van en esta dirección. Unos abogan por cambiar los artículos de constitución del FMI para, por ejemplo, hacer que la distribución de los Dex se haga en base a criterios de desarrollo y no de cuotas. Otros apuntan hacia mecanismos de cesión voluntaria a través de fondos fiduciarios con gestión y garantía también de bancos de desarrollo. Y otros hablan de utilizar los Dex como palancas para mejorar la liquidez de los mercados de deudas emergentes. Solo para citar algunos. Las opciones en definitiva son varias. Y como el objetivo de esta comunidad es sentar las bases, las condiciones, para que sea cual sea la solución que se encuentre, nosotros podamos tener herramientas para aprovecharlo. Es por ello que en esta declaración hacemos varios llamados que ayudarán a sentar estas bases. Por ejemplo, apoyar la designación de bancos de desarrollo latinoamericanos como tenedores autorizados de los derechos especiales elegidos del FMI. Esto es una condición sine qua non, para que los Dex puedan ser canalizados a propuestas específicas de desarrollo y a las necesidades de nuestros países. De momento, América Latina y el Caribe son la única región del mundo, o emergente, mejor dicho, que no tiene banco de desarrollo como tenedor autorizado en la cuenta de los derechos especiales de giro del FMI. África tiene, India tiene, el Lejano y el Medio Oriente tienen, nosotros no. Insistiremos, por otra parte, en la propia necesidad de buscar soluciones de reasignación de los derechos especiales de giro, lo cual incide en el debate multilateral que, como les comentaba, está actualmente en pleno desarrollo. Esto es muy importante porque el Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza, lo que se llama el PRGT, en sus siglas en inglés, que fue creado en el 2008, es el único vehículo actual dentro del fondo para ceder Dex a países pobres. Pero este mecanismo excluye a los países de ingreso medio y creo que esto se dio por dos razones. Una, porque fueron muy pocos los Dex cedidos a esta facilidad y, por tanto, se establecieron decisiones para sentar prioridades para los países más pobres, lo que nos dejó fuera a nosotros. Tenemos que unir nuestra voz y dejar claro que en nuestros países hay tantas necesidades y que somos los países más golpeados por esta crisis, que en nuestros países de ingreso medio viven dos terceras partes de las personas en situación de pobreza en el mundo. Y que si no actuamos a tiempo, arriesgamos que todos los esfuerzos puedan desembocar en ampliar el PRGT, lo cual implicaría que nosotros nos quedamos fuera. Por eso propondremos también, por último, a un nivel más general, la consideración de nuevos criterios de análisis crediticio y financiero en el marco de la pandemia y los objetivos de desarrollo sostenible de cara a temas como las rebajas de los ratings o las tasas de sobrecargo del FMI. Hoy tenemos el gran lujo de contar con varios representantes de instituciones financieras internacionales. Está con nosotros el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario, cuyo apoyo y perspectiva serán de gran ayuda para avanzar en estas tareas tan urgentes. Asimismo, estaremos muy interesados en oír las opiniones de cada uno de nuestros ministros y ministras que, si bien han hecho sus contribuciones a la declaración, estoy segura de que tienen muchas más ideas para compartir. Si logramos una solución, podremos aprovechar esta coyuntura para multiplicar los recursos al alcance de nuestros países. Para ya no estar hablando de miles de millones, sino de millones de millones. Con ello seremos capaces de cerrar las brechas de esta recuperación divergente y sanar, salir nuevamente de la pobreza y las desigualdades que afectan a nuestra región, sentar las bases de una recuperación hacia una normalidad no solamente nueva, sino también mejor, más sostenible, más incluyente, más próspera, más resiliente y más justa. Muchas gracias. Mucho obrigada. Muchas gracias por sus palabras y por su constante apoyo, Secretaría Greenspan. A continuación, las palabras del señor José Manuel Vicente, Ministro de Hacienda Jan Fritión, de esta Mesa de Trabajo. Muchas gracias, Rebeca. Creo que tus palabras dan un buen pie de amigo para lo que vamos a tratar en este día. Excelentísimo señor Luis Abinader, Presidente Constitucional de la República Dominicana. Excelentísimo, señores Ministros de Hacienda y Economía. Honorable señora Rebeca Greenspan, Secretaria General Iberoamericana. Invitados especiales. La República Dominicana tiene hoy el honor de asumir la Secretaría Pro Témpore de la Conferencia Iberoamericana por segunda ocasión en casi 20 años. Hace ya casi dos décadas que fuimos anfitriones de una cumbre que acuñó el lema un punto de inflexión, donde entre otros aspectos relevantes subrayamos como comunidad internacional la necesidad de profundizar los esfuerzos internacionales para que los países miembros que enfrentaban problemas en honrar el servicio de su deuda, recuperasen en el tiempo más corto posible su solvencia económica y su capacidad para acceder a la necesaria financiación en los mercados financieros internacionales. Hoy, más que nunca, en el contexto de una pandemia global que ha traído grandes desequilibrios fiscales de manera sincronizada, nos encontramos en un punto de inflexión, donde necesariamente deberemos transitar juntos hacia una Iberoamérica justa y sostenible. Enfrentar a los embates sanitarios y económicos de la pandemia del COVID-19 ha generado extraordinarias presiones presupuestarias que han requerido de un endeudamiento significativo no previsto. En esta coyuntura se han incrementado notoriamente las métricas de endeudamiento de nuestros países, lo que ha situado a los países de renta media en una posición de vulnerabilidad, poniendo en riesgo los recursos requeridos para propiciar el desarrollo y honrar los crecientes compromisos financieros. En este adverso panorama que nos encontramos actualmente, se ha hecho aún más evidente la brecha en el acceso a condiciones financieras acomodaticias entre los países de ingresos más elevados y aquellos de renta media, categoría que describe la situación de la mayoría de los países de esta comunidad iberoamericana. El acceso desigual a los mercados de crédito que históricamente han tenido las Naciones de Ingresos Medios ha limitado en la actualidad el espacio fiscal necesario para acomodar las necesidades adicionales de gasto y paliar los efectos de la latente crisis sanitaria y económica. Esto, a su vez, ha supeditado el despliegue de los recursos necesarios para garantizar el acceso equitativo a las vacunas, la sincronización del ritmo de inoculación de la población y, consecuente, la recuperación económica, lo que exacerbará la desigualdad entre los países que conforman esta confraternidad. En el marco de esta XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefe de Estado y de Gobierno, auspiciada en la modalidad telemática, abordaremos el reto de fortalecer el diálogo multilateral para promover las acciones necesarias que conduzcan a una recuperación integral y a un mayor bienestar para todos y todas en la región. En vista de los desafíos fiscales que seguiremos enfrentando en el corto plazo, caracterizado por elevadas necesidades de financiamiento a raíz del paulatino ritmo de recuperación de los ingresos y las continuas presiones por el lado del gasto para apoyar el proceso de recuperación, este diálogo promete avanzar los esfuerzos necesarios para emplazar las cuentas fiscales al marco de la sostenibilidad y, a la par, democratizar el proceso de recuperación entre todas las naciones que comprende esta comunidad iberoamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Con estas palabras dejamos el marco trazado de esta mesa de trabajo y en este momento agradecemos y despedimos a los amigos de la prensa por su cobertura. Muchas gracias. 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 Gracias.